bueno en este vídeo vamos a ver tres secretos que tengo yo para darle detalles a este sombrero que es pintado con unas flores o sea vamos a ver los secretos cuando terminó las flores y el secreto principal es los toques de blanco realmente los toques de blanco le dan un espectacular acuado en este caso se trata de esto mira cuando yo pongo este esto que tiene en el centro que es un palito se llama pistilo a este vestido yo lo que hago es que le pongo una linea de blanco que me le va a generar luz un brillo mejor dicho con este blanco lo que tengo que debo tener en cuenta es que en la parte de abajo que un poquitico más grueso pero ojo que no tape todo el pistilo ya que no tape todo el pistilo lo vamos a hacer delgada esta línea pero en la parte de abajo va a ser un poco más gruesa principalmente este es el secreto número uno el secreto número dos es poner los punticos de los pistilos también blancos estos puntos lo vamos a poner un poco más pequeños que los puntos negros que están ya ahí en otros vídeos que tengo aquí en mi canal que se llama javier en desde el canal pintando con javier en des tengo más vídeos donde enseño a pintar este tipo de flores en este vamos a ver estos tres secretos y entonces el otro secreto es poner los puntos blancos en el pistilo los puntos tratan de que los puntos sean pequeños listo que no se toquen uno entre otro pero que queden no uniformes no algo simétrico pues tres a la derecha tres a los tres a las no vamos a hacerlo en desorden pero sin salirnos de este espacio y el tercer secreto que les quiero enseñar es que yo tomo un poco de blanco y exactamente en el pétalo que queda debajo de este mi estilo le hago una curvita blanca para que se diferencie para que tenga un brillito ahí antes de salir el pistilo si ustedes observan el pistilo sale de una profundidad entonces yo quiero antes de esa profundidad demostrar que hay que hay una luz es esta lucecita esta lucecita nos ayuda a que se vea más profundidad donde nace el pistilo por cierto aquí está apareciendo un vídeo aquí les estoy dejando para que vayan a este vídeo cuando termine vayan a este vídeo donde explico las profundidades de una flor fucsia es súper bonito súper bueno una flor rosa neón y la enseñó y es aquí también en este canal ahí por favor donde le clic ahora esta lucecita que estoy haciendo me ayuda muchísimo este brillito para que se note que hay una profundidad ahí donde nace el pistilo y estos son los tres secretos ayúdenme a compartir este contenido por favor para poder crecer en nuestro canal seguir subiendo este tipo de vídeos donde le enseño tips de pintura ni en mi canal les enseño muchísimo sobre pintura así que nos vemos en el canal suscríbanse y activen la campana y